Sí, bueno Ferre, mayo va a ser el último mes de competición, vamos a disfrutar también en junio. Sí, bueno, tenemos por delante cuatro finales, cuatro partidos importantísimos y bueno, tenemos que sacar muy buen resultado, seguimos a dos puntos y con la mentalidad de meternos en pleyón. Habiendo visto el partido del otro día, ¿lo sentís como una oportunidad perdida o simplemente como algo que podía pasar? Bueno, como se puso el partido, sí que teníamos que dar un paso adelante, conseguir los tres puntos, el partido ya ha pasado, hay que corregir errores, hemos visto en vídeo lo que nos ha faltado y yo creo que después de la expulsión creo que nos precipitamos mucho, muchas pérdidas de balón porque quisimos marcar el gol lo antes posible, también ellos marcaron su gol y eso sí que nos contrarrestó un poco. ¿Qué te pareció el ambientazo del otro día en el Carlos Belmonte? Muy bien, el recibimiento ya en el hotel espectacular, sabíamos que la gente iba a estar con nosotros y bueno, ha sido una pena no brindarle ese vitorio, así que ahora en casa tenemos que hacernos fuertes, tenemos otra buena oportunidad este fin de semana y tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo vais, de ánimos y de confianza? Bueno, confianza siempre alta, al final estamos haciendo buena temporada, creo que el equipo nos ha hecho muy buenos partidos y no queda otro que darle una alegría a la afición. A nivel personal, el otro día jugaste buenos 45 minutos, ¿cómo te encuentras ya en este tramo final de temporada? Bueno, ahora sí que estoy en dinámica de grupo, me estoy sintiendo con minutos, intento aprovechar lo más humo posible, no es fácil porque al final tengo déficit de ritmo, que es normal después de una lesión bastante grave y que me he apartado bastante tiempo, pero bueno, intento aprovechar, como te he dicho, todos los minutos posibles. Se te ha hecho larga la temporada, ¿podrás ahora por fin decir que estás disfrutando del fútbol? Sí, la verdad que venía con la intención, con la ilusión de disfrutar de un año bonito, sabía que estaban haciendo las cosas muy bien aquí en Cartagena, que iba a ser un año muy bonito y bueno, no salió como esperaba, ha sido creo que la temporada más dura de mi carrera y bueno, ahora al final, el tramo final, pues sí que estoy entrando más, estoy empezando a disfrutar y bueno, espero que estos cuatro partidos, pues tenga tiempo para hacer y enmendar esta situación. Pero cuando llegan estas últimas jornadas, ¿marca mucho la diferencia cuando el rival se juega algo a cuando no? ¿O no se nota tanto? Bueno, está claro, pero en segunda división creo que todos nos jugamos algo, al final el que incluso el que está descendido se juega en un contrato del año que viene y no hay partido fácil, así que tenemos que salir con la mentalidad ganadora, tenemos un equipo difícil como el Burgos que va a venir a ganar y nosotros tenemos que ser fuertes, ¿no? ¿Qué tal del Burgos? Que parecía que iba a ser un rival por el partido, pero se ha caído un poco al final. Sí, al final pues son rachas, ¿no? En segunda también los equipos tienen sus rachas positivas, negativas y yo creo que ellos estaban atravesando una mala, ahora vienen de ganar, seguro que quieren sumar dos victorias seguidas, entonces nosotros tenemos que enmendar el partido del otro día, salir desde el minuto uno a por los tres puntos y creo que somos capaces de ello, ¿no? ¿Tendéis prisa por volver a esa plaza de playoff o de algo cuando sea? Bueno, está claro que da igual cuando sea, ¿no? Como si es en el último minuto del último partido, ¿no? Al final lo más importante es meterse y creo que el equipo tiene la ilusión y esas ganas de hacer algo grande aquí en esta ciudad y creo que el equipo está creciendo, ¿no?